Gracias por seguir en la historia de Speed TV Señores recuerden, nos vemos el 10 de septiembre en el Autódromo El Jabalí Speedfest, cuarto de mía, audio tuning, clásicos Y por supuesto, la fecha nacional de karting de AKS en un solo lugar Autódromo El Jabalí, 10 de septiembre, 9 de la mañana El ingreso es solo un dólar Seguimos avanzando y nos vamos a hablar de las motos Por supuesto con KTM y toda su línea 2018 Mi nombre es Koki Aguilar, representante de la marca austríaca KTM Hoy vamos a hablar de la nueva gama que ha lanzado al mercado KTM Ha sido elegida en diferentes categorías, en diferentes cilindrajes Como la moto del año, ya que ha salido con muchísimas innovaciones En cada una de ellas, podemos hablar de la Adventure 1290 La cual, como ustedes han podido observar en diferentes medios Ha aparecido innovando con un panel El cual para muchos ha sido cuestionado Pero para la mayoría ha gustado El hecho que al frente se encuentra una pantalla de 7 pulgadas La cual podemos graficarla como un iPad o una tableta electrónica al frente A donde en esta tableta electrónica La motocicleta nos da todita la información Tanto de RFMs, podemos encontrar toda esa información básica Como las temperaturas, claramente los niveles de aceite, entre otros Pero, además de ello, en ese panel Tú ya puedes accesar directamente con tu teléfono Con vía internet Y poder mostrar en esa tableta lo que es el GPS Así también puedes llevar tu música en ese mismo panel Y por qué diseñó este panel Ya que como todos los motociclistas Que andas a una velocidad promedio De unos 110 km por hora, 120 km por hora Claramente son fracciones de segundos Que tenemos para poder ver la información Por ello, los números y toda la información Que se encuentra en dicho panel Los tamaños son sumamente grandes Para que tú no puedas distraer mucho la atención Cuando vas sobre la ruta Esa es la ventaja que KTM ofrece en ese tema Claramente en el tema de tecnología Parte de las novedades Es que por ser un cilindraje alto Claramente tiene mucho mayor peso Y tenés una facultad en este sistema El cual tú estás en una cuesta Y estás con la moto en neutral De modo neutro Esto tiene un sistema El que hará que tu motocicleta No se vaya hacia atrás La motocicleta va a tener esa estabilidad De poderse quedar parada Cuando tú estés en neutro con la misma Eso claramente te ayuda Si vas con pasajeros Si llevas maletas Y claramente estás en una pendiente Sumamente inclinada A donde el hecho de meter clutch Y meter la velocidad Claramente puede ocasionar un retroceso Ya ese tipo de sistema tecnológico Lo trae solo KTM Así como también la iluminación Es muy novedosa Hoy podemos ver el antifaz Que cubre hoy KTM Y ahora KTM al verlo en azul Desde que tú ves esa franja de LED Te vas a dar cuenta Que claramente es una KTM Ya que apareció con ese sistema de luces Sumamente novedosa Otra de las características Que KTM está innovando Es claramente su peso Se ha distinguido KTM Por fabricar siempre motos de off-road Pero ahora también Esa tecnología ha sido acuerda Para lo que ha sido Las motos de Kali De motor racing Que es como siempre Trabajar en el famoso Peso potencial KTM es de las motocicletas Más livianas en su lama Y luego vamos a encontrar Diferentes cualidades Tanto del asiento Del sillín Que vienen de gel Vienen con otras particularidades Para darle mayor confort al piloto Así vamos a encontrar también En la Duke En la Super Duke Que han venido con modelos Sumamente innovadores Para los gustos De cada uno de nuestros clientes Bueno, también queremos aprovechar Para invitar a cada uno de ustedes Que vengan a adelantarse De todos los modelos nuevos Que KTM nos está ofreciendo Nos encontramos claramente En calle La Mascota Atrás de la zona rosa A donde podemos disfrutar De ver todas las motocicletas Y de bicicletas Y por supuesto nos pueden visitar En las redes sociales Como KTM El Salvador En Facebook Es nuestra fanpage Y por supuesto en Twitter Estamos como KTM El Salvador Arroba KTM El Salvador Y por supuesto como siempre Un saludo de Coqui Aguilar Y KTM para Speed TV Gracias a Coqui Aguilar Por hablarnos un poco acerca En la última línea Y lo novedoso de las motos KTM Seguimos avanzando Hay promoción de Impresa Repuestos Con su marca Hancock Te llevan a la casa del Real Madrid Así que nos dejo Con la gente de Impresa Repuestos Hola Mi nombre es Julio Moreno Y soy gerente técnico De Impresa Repuestos Hancock es uno de los principales Fabricantes de llantas en el mundo Cada uno de sus productos Está diseñado para Brindar una entera satisfacción Al momento de manejo Hancock está fabricado Bajo la tecnología Control La K de Control Significa Cinetic Movimiento Y cada uno de sus productos Está diseñado para Proporcionar Seguridad Estabilidad Control Y cada uno ser Amigable con el medio ambiente Hancock Como una de las Fabricantes de llantas Exitosas en el mundo Siempre se ha caracterizado Por buscar Patrocinios Con grandes Marcas deportivas En el mundo En este caso En este tiempo Es patrocinador directo Del Real Madrid En el cual en los estadios Se promociona Alrededor de todas Sus instalaciones Ahora los invitamos Vamos a participar En nuestra promoción Registrando sus compras A través de nuestro sitio www.promocioneshancockimpresa.com Participan todas nuestras Salas y talleres En todo el país 29 salas Y 9 talleres Están esperando por usted Búsquenos en redes sociales Como Impresa Repuestos El Salvador Cualquier consulta Puede hacerla A través de nuestro teléfono 2278-9999 Un saludo Impresa Repuestos Para Speed TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!